Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes, ya estamos de vuelta, estamos otra vez en Madrid Ya hemos vuelto del Mobile World Congress y hoy voy a responder vuestras preguntas Las que me habéis hecho durante toda la semana Para responder las preguntas sobre el Mobile World Congress Y dejar aquí abajo las preguntas para la siguiente Infoes Responde que será el próximo sábado De cualquier cosa de tecnología, las cosas que queráis Y podéis preguntarles aquí abajo Y hoy solo voy a responder a las preguntas del sábado pasado del Mobile World Congress Tengo aquí vuestras preguntitas y voy a venirme con ellas Vamos con la primera pregunta Uy que sonar el teléfono Vamos con la primera pregunta y nos dice Xavier Mello, nos dice ¿Qué te ha parecido la presencia de Windows 10 Mobile y Windows 10 en el Mobile World Congress? Pues a ver, hay que diferenciar Windows 10 Mobile está nuevo pero A ver, ya con teléfonos que se habían presentado El Nuas, el Acer ya de Primo, el Alcatel Alcatel ya de Primo creo que es El Acer Sí, que luego presenta los 6.50 Pero el tercer día Ya la mayoría de gente se va Hay gente que va solo el primer día El lunes Como todo se presenta el domingo Hay gente que solo va Domingo y el lunes Hay gente que va lunes y martes Pero ya el miércoles De hecho, de las propias marcas Tú si vas el miércoles a veces Dices, no, ya se han ido a Madrid Ya muchas de las marcas se han ido O sea que A ver, no puedes presentar una cosa Así de repente un miércoles Si a mí lo presento Pero si a mí Que va todo rollo, ¿vale? No sé No sé Yo creo que no es una fecha de presentación Entonces ¿Qué me ha parecido? Pues nada No sé Es que ya tengo un vídeo Específicamente sobre Windows Microsoft Es que no sé que está jugando realmente Microsoft Y sobre Windows 10 de escritorio Ahí sí que hay énfasis Ahí sí que te pongo un poco de énfasis Porque están apostando mucho Por Windows 10 de escritorio Pero no solo Microsoft Samsung Arcatel Acer Asus HP Lenovo Todos los que están sacando Huawei Todos los que están sacando tablet Ya están intentando poner con Windows 10 Porque están dando cuenta de que El tema de las tablets está cayendo en picado Porque la gente que compra una tablet Dice ¿Con esto qué puedo hacer? Lo mismo que hago con un móvil O menos No me interesa Pero claro Si a una tablet Tú le pones Windows 10 Ya cambia totalmente Ya puedes trabajar con ella Puedes instalar programas De edición, de vídeo, de fotografía De lo que Ya puedes trabajar con ella Entonces Está la gente O sea La madre está aprovechando Eh Aprovechando no Apostando mucho Por Windows 10 de escritorio Pero Windows 10 Mobile Pues Ahí está Es que como todavía no ha salido A la venta O sea No es oficial Entonces ahí está Vamos con la siguiente pregunta Que hace Rush Play Creo que este me preguntó la semana pasada Tengo dos preguntas ¿Por qué los dispositivos de Android Tienen 2 o 3 GB de RAM Y algunas veces más Iban con lag? Bueno No todos van con lag ¿Vale? Que ahora Pensamos que Android Es el laguero del mundo entero O sea Si que hay momentos Que tienen lag Pero no todos ¿Vale? ¿Y por qué los iPhone con Apple Tienen tan poca RAM Y van tan fluidos? Un saludo Eres el mejor Muchas gracias A ver Esto creo que ya lo he explicado En algún vídeo ¿Qué pasa con iPhone? Que iPhone Prepara Un software Que es iOS Para un hardware Que es iPhone Bueno para uno no Para un 7 o 8 ¿Vale? Está iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone 6 Normal iPhone 6 Plus iPhone 5S iPhone 5 iPhone 4 iPhone 4S Para el 4 No 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 Ha actualizado Windows 9 iPad 1 iPad Air iPad Mini iPad 4 iPad Air 2 ¿Vale? Pero es solo un mismo modelo Entonces claro Y luego es muy cerrado iOS es ABC O sea Entonces esto y esto te va a hacer ABC Android no Android dices tú Si entonces esto es Desde tal teléfono te hace AB4 Si lo tienes hacia AB4 78 Es mucho más abierto Es más complicado Entonces claro Si tú coges un hardware Como Android Y lo pones en un En un Nexus En un Motorola Va fluido Si tú ya Tienes que estar Con más dispositivos Esto es como un coche Tú imagínate Que el sistema operativo Fuera el motor Yo soy un fabricante Y fabrico un motor Pero claro Hay 50 fabricantes de coche Y cada fabricante de coche Saca 15 modos diferentes Claro Es un solo motor Pero hay en varios diferentes En varios modelos diferentes Y claro Puede fallar Vale Pero esto es lo que está pasando No porque Android se amaron Y nada El problema de Android es ese Que se tiene que adaptar A varios dispositivos Vamos con la siguiente pregunta Y nos la pregunta Nicasio Valera Velasco Y dice Hola Miguel ¿Qué termina Has sido el que más te ha sorprendido En este mobile? Pues a ver Hay dos que me han sorprendido mucho El Xiaomi Mi5 No sorprendido Sino que he dicho Que pepino de teléfono Y por ejemplo Un Gionic Que fui a la presentación El Gionic S8 Que tiene los de Click and out Tiene una cámara muy buena Esto también te da De marco metálico Me gustó Lo que pasa es que Algo de precio 400 y pico de euros Claro ¿Quién es Johnny en España? Preguntas Y dice Yo no me gasto 400 euros En un teléfono Que no sea LG Samsung Lo de LG Me ha sorprendido Lo de los módulos Pero Es que eso ¿Cómo lo implementas? ¿De sorprenderme? Lo de los módulos Está muy bien Vale Lo de LG Los módulos Está muy bien Me ha sorprendido Pero claro Luego no sé si eso va a funcionar O no va a funcionar Vamos con la siguiente pregunta Aquí hay dos preguntas Porque preguntan la misma cosa Y he cogido a dos personas Mr. Kebab Y Carpa 330 Nos preguntan prácticamente La misma cosa Mr. Kebab nos pregunta Saludos Miguel ¿El S7 te ha parecido El mejor terminal De World War Congress De 2016 O ha sido otro? Y Carpa nos pregunta Saludos Miguel ¿El S7 te ha parecido El mejor terminal O ha sido otro? A ver El S7 es que tenía Poca mejora Si tú cojas el S6 Antes de que sea el S7 Le dices tú A cualquier persona A ese teléfono ¿Qué le mejor harías? Añadirle La tarjeta de microSD Slot para la tarjeta de microSD Y añadirle La resistencia al agua Es que tenía Poca mejora Ese terminal Y ahora es muy bueno ¿Crees que es el mejor terminal ¿Crees que es el mejor terminal De el World War Congress? Yo creo que sí Pero claro Si comparamos Que el Xiaomi Mi 5 Tiene Casi tan Equiparable Al Samsung Y va a valer La mitad de precio Pues Entonces claro Pero si no miramos precio Nada Yo creo que sí Porque el eje En el diseño No ha acertado mucho Podría haber sido el eje Pero no O podría haber sido Sony Pero Samsung Samsung Ha sido Samsung Vamos con la siguiente pregunta La hace Manuel Sierra Y nos pregunta Estoy buscando un smartphone De gama media Media alta ¿Vale? Con un cuerpo metálico Vale Está bien Que sea más sómedo Fluido Vale O sea Que sea lo más fluido posible Vale Con una pantalla Lo más pequeña posible Mmm 4.5 o mucho Ya no hay teléfono Pero bueno Continúo leyendo Con Android 5.1 Y de forma Más rectangular posible Como el iPhone 4S ¿Qué modelos me recomiendas? Es una broma Esta pregunta ¿No? Mmm Ha dicho Voy a Contarle un chiste Voy a cachondearme De Miguel De InfoES A ver si me ríe un poco de él No hay teléfono No hay teléfono Porque me diré Si está No está No Atentos lo que pide Un teléfono de gama media Media alta Vale Tiene que ser un teléfono Mmm Medio alto ¿Vale? Que tenga el cuerpo metálico Vale Podemos encontrar Hasta ahí vamos bien Que sea lo más fluido posible Vale Y Que tenga la pantalla Más pequeña posible 4.5 Ya no vale Ya no hay Y que tenga Android 5.0 Ya no hay Para que haya Teléfonos con menos de 4.5 pulgadas de pantalla en Android Son gama baja Y me diréis Si es que está la Sony Xperia No tiene un 4.5 Sony Xperia Z3 Compact Y Sony Xperia Z5 Compact Tiene un 4.6 O sea Ya no le entran Si él no se baja de este burro Si le dice Esto es lo que yo quiero No puede ser ¿Vale? Si dices Que sea rectangular Y que sea de metal Por ejemplo El Compact 5 No es metal El Z3 Compact Creo que sí Que tiene el marco metálico Tendré confirmado Pero creo que sí O sea Realmente El único teléfono Que puede Meterse en esto Que dice Manuel Es El Z3 Compact Porque Creo que tiene el marco metálico Creo que es cuadradito Fluido Tiene 5.1 Y es gama media Bueno es gama alta Pero ya este año Ya sería gama media Media alta ¿Vale? Pero tiene 4.6 pulgadas De pantalla Y él quiere que Como máximo Como mucho 4.5 Ninguno Con Android Ninguno Si empiezas a tener Las alternativas Te digo Iphone 5S ¿Vale? Iphone 5 Iphone 4S Y más alternativas Pero si no te quiere Bajar de esto Imposible A no ser que digas Bueno me pillo El Z3 Compact Que es todo lo que tú tienes Lo único que le falla es Es cuadradito Es cuadrado Es gama media Media alta Bueno es gama alta Va fluido Va fluido Tiene 35.1 Tiene 35.1 Lo único que la pantalla Es 4.6 No es 4.5 Si tú no quieres Más de 4.5 Si estoy yo buscando También un teléfono pequeño Para manejar con las a la mano Y no lo encuentro O sea que Es que este quiere Lo que yo quiero Vamos con la siguiente pregunta Nahuel Ozan Ozan ¿Vale? Nos pregunta Me encanta tu canal Muchísimas gracias Nahuel Quería saber De lo que dice En el Mobile World Congress Sobre el tema de teléfonos Porque quería cambiar El mío Que es un Sony Xperia M2 Por uno de gama alta Con bastante espacio Batería Y una pantalla grande Como para el Air Y ¿Qué me recomiendas? Pues a ver El GioNi este Que yo te digo Me gusta ¿Qué pasa? Que no está Hasta no sabemos Cuando va a salir Grande Pues a ver El LG G3 Tiene 5,3 pulgadas De pantalla El S6 Plus Tiene 5,5 pulgadas De pantalla Ya la batería Es que claro El problema de la gama alta Es que le meten Batería 2K Full HD Ni no sé cuántos Ni de brillo Y todo eso chupa Entonces Zampa la batería Entonces claro Ya tiene que irte a un Xiaomi De estos El Redmi 3 Que tiene como 4000 mAh de batería A un GioNi Hay un GioNi Que es el M5 creo Que tiene 6000 mAh de batería Y no es gordo Es bastante finito Tiene 8 pulgadas 8 milímetros de grosor Y es bastante grande Por ahí te diría Esos son los que te Más o menos te he comentado ¿Vale? Vamos para la siguiente pregunta Dice César Funes Ávila ¿Qué marca te ha decepcionado? Hombre Es decepcionado Como decir Vaya ¿Qué marca? Hombre Lo del LG está muy bien Pero el modelo El teléfono físicamente Es bonito Como coges la mano Está bien Pero es que el LG G4 Era un teléfono muy bonito Has cambiado totalmente el diseño Se parece a un S5X Bueno De hecho creo que es el mismo molde Han quitado la tapa trasera Es que te diría Que Microsoft Porque como no sé a qué juega Yo te diría Que sería Microsoft ¿Vale? La que más Decepcionado Puede ser De ese caso Puede ser Luego está Alcatel Que ha sacado un teléfono Pero que no tiene Sensor de huellas Te quieres poner en los bookings Sin el sensor de huellas Sensor de huellas Tienes que sacar Sí o sí No sé Yo creo que en global De móviles Sería Microsoft ¿Vale? Vamos con la siguiente pregunta Que le hace Raúl Campos Y nos pregunta ¿Cuál teléfono ¿Cuál es el teléfono Mejor y más barato? Pues Moto X Moto G 2015 Moto G 2014 Los Xiaomi Los Redmi 3 Redmi 2 Los Meizu Calidad-precios Son uno de los mejores Vamos con la siguiente pregunta Que le hace Rivalta Luque Y nos pregunta ¿Qué te pareció La vuelta de Google Al nuevo congres Habló desde Córdoba, Argentina Pues bueno Tenía un stand Pero tampoco es que fuera Tenía un stand allí Con de Android Y lo que tenía Eran puestos tablet De Android Donde tenía una encuesta Que tú la rellenabas Y era para ver Si se llamaba de Android Que de otra persona ¿Vale? Y si entras En todos los 10 primeros puestos Pues te dan como una tablet O algo O te regalaban un ESO No me acuerdo Un ESO 5 No me acuerdo ¿Vale? Y ya está Y luego tenían Dentro de los jardines Como otro Pues lo digo Otro Así lo puedo decir Otro sitio con pantalla Donde tú ponías un Android Y lo personalizabas Con pelo Con no sé qué Y ponías tu nombre Que los tengo aquí Me voy a aportar un segundo Un segundito ¿Vale? Tengo este ¿Vale? Y tengo este otro Uno es Infoes.net Y otro es Michael ¿Vale? Porque Lo vi me gustó ¿Vale? Si vais a mi Instagram Tengo una foto Bueno la pondré aquí La foto un segundito ¿Vale? Pero tampoco Quisieran Un gran hincapié Google Estaba allí Haciendo todo de presencia Prácticamente Y esta era la última Pregunta Ya no hay más preguntas Para este Infoes Responde Ya sabéis Dejarme aquí abajo Las preguntas Para el siguiente Infoes Responde Que la haré el sábado siguiente Y como siempre digo Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y ya sabéis Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter ¡Halo! 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 ¡Halo!